No funciona gente, no funciona el CR7 Chicos, hoy es el día más importante de todo Free Fire en este último año Y es como lo están viendo en el título, se ha acabado una era en Free Fire Este acontecimiento va a parar el mundo entero Esto que van a escuchar ahora mismo es real, viene en la próxima actualización Y es que CR7 ha sido nerfiado por completo ¿Cómo? El fin de CR7 se acerca Ya no se podrá disparar desde dentro de la burbuja del CR7 Dentro del campo de fuerza no puedes hacer prácticamente nada Esto no era parte del trato Esto es totalmente real chicos, no es fake, no es como que una indagación gente, no Hoy van a ver como ha muerto el personaje más chetado de este juego Y va a cambiar el meta muchísimo Pero chicos, pero 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 calémonos un poquito Y es que si todo el mundo quiere saber más cosas sobre Free Fire Más momentos divertidos, más cosas importantes que van entrando al juego Suscríbete crack, que la verdad tienes ese botoncito ahí y no lo estás usando hermano ¿Qué está pasando? Vienes a mi canal y no te suscribes crack Es como que vayas a la casa de alguien y no le aceptes una tacita de café, un tecito, el agua hermano ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia Eso es de modales crack, así que si tú tienes modales Seguramente te vas a suscribir a mi canal de YouTube y también vas a dejar un like Así que hoy vamos a ver el fin de CR7 Deja tu like, suscríbete No, ni merga Chicos, ya estamos dentro del juego Dentro de la nueva actualización de Free Fire Y es que nos vamos a ir al apartado de personajes Y mamita querida Mamita querida ¿Qué es lo que hay aquí abajo, bro? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Dónde está? Que no te veo No te me ocultes No gente, ¿dónde está? No lo veo Aquí está, bro Aquí está Señor nerfiado Señor aporreado Señor dolido Señor CR7 No Vean lo nuevo que sale ahora en la habilidad de CR7 Crea un campo de fuerza impenetrable Que bloquea 800 daños de los enemigos La velocidad de movimiento aumenta en 0% Podría ser el fin del hombre araña Duración de los efectos 3% ¿A qué se refiere eso? Que no nos podemos mover durante 3 segundos Enfriamiento de 180 O que el CR7 solo dura 3 segundos No tengo la menor idea Duración 6 segundos Al nivel máximo Enfriamiento de 120 segundos Así que esto es una cosa bárbara Recuerden que era 220 segundos antes Ahora son 120 Una cosa impresionante No, 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 no No, Dios ¿Qué pasó aquí? Estoy como emocionado Estoy como feliz Se viene un nuevo meta Se viene un nuevo Free Fire Si cerramos esto Aquí el Dano tiene algo especial Algo muy, muy especial Es que si nos vamos al apartado de mensajes Mira lo que trae el servidor avanzado Tiki-taka-taka-tiki Y es que tenemos al CR7 Tenemos 10.000 De tickets De fragmentos Y 3.000 diamantes Hasta diamantes me dan crack Una cosa impresionante Impresionante Ahora vamos a darle Obtener Y miren esto Tenemos al bicho Tenemos la habilidad Vamos a darle equipar Ok Para las personas Que ya sé que muchos no lo tienen Pero otros que sí Vamos a ir adquiriendo Para mejorar las habilidades Para ponerle otras cuales La verdad es que no tengo ninguna más Pero bueno Vamos a darle subir de nivel Subimos nivel 1 Subimos nivel 2 Aquí están Ya va que enfriamiento de 150 a 138 Va bajando el enfriamiento Va poco a poco Y de la duración Ahora dura 4 segundos Los efectos Vamos a subirle de 4 a 5 segundos Cada vez más De 5 a 6 Es la siguiente nivel Cuando lleguemos al nivel máximo Y pide 5.000 De los fragmentos universales Vamos a darle subir de nivel Y ahí automáticamente Ya lo tenemos Ahora sí CR7 está En su máximo esplendor Ahora Hay un par de formas De probarlo Lo más fácil Sería irnos A dual escuadra Vamos a estar checando Lo que voy a hacer ahorita Es que voy a llamar a un amigo Le voy a decir Hermano CR7 lo nerfearon Vamos a probarlo Lo voy a decir Que es Santi Que es un crack Que me ayudó A poder instalar todo esto Así que vamos allá Y veremos ¿Qué pasa? Loco ¿Qué pasa? Chicos Ya estamos aquí Con Santi Voy a darle Iniciar Partida Se viene Vamos a probar ACR7 Chicos Antes de empezar Con la partida Quiero pedirles A todos De que si por favor Pueden votar Por mí En los Free Fire Awards Estaría yo Emocionadísimo Estaría agradecido Contigo De por vida Este es el evento Más importante En todo el año Y quisiera Que tú Me ayudaras A ganar un premio Ya que fui dominado A un premio En dos categorías Así que necesito Necesito De que los Danoninos Nos unamos Y votemos Por el Hectorino Voten por Hectorino El link está En la descripción De este video Apenas termines De verlo Te vas a la descripción Tocas el link Y de una vez Votas por mí Pueden hacerlo Infinitas veces Así que hagan Lo mínimo 10 veces Cada uno Crack Se los agradezco Un montón Son los mejores Danoninos A ver Crack Ojo Que lo puse En modo Nocturno Para ver Que tal se veía Lo puse En modo A ver Y ojo 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 Vaya dato Perturbador Primero tenemos La nueva Mac 10 Tenemos aquí Un par de cositas Y algo que te quería decir Crick Bueno La Sensi está Más trucha La maracucha Que quien sabe Está increíblemente Dura Pero bueno A lo que voy Ahorita Crack Es que Si está bien Está en modo nocturno Lo que te quería decir Loco Es que mires el mapa Loco Mires el mapa Ah bueno Se ve diferente Loco Bueno crack Parece que aquí Santi no quiere hablar Le tiene medio Tiene medio Ojo En el medio En medio Mira A ver Veo tu CR7 Lindo Ok Primero Primero Usa tu CR7 Crack Y para ver Que tanto aguanta Loco Si sin moverte Usa tu CR7 Sin moverte Crack Y Ok Ahí está el CR7 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 Uff Está duro Está duro de romper Está bastante duro de romper Ahora viene algo perturbador Toca probar mi CR7 Tengo mello Perdón Tengo mello Tengo que matarte Es que tenía mello Tenía mello Loco Bueno gente Ahora si Toca probar el CR7 Papu Baila como el papu Loco Baila como el papusinho Mira Voy con todo contra ti Intenta dispararme Intenta dispararme Pocas balas Porque voy a disparar Ahora voy a ponerme el CR7 Me pongo el CR7 Bro Uno Dos Me van a matar Corro Y le tiro CR7 En la cara CR7 Pero hay un problema Y es que no le puedo pegar De hecho Estoy rompiendo Mi propio CR7 ¿No? Estoy rompiendo Mi propio CR7 Lo que acaban de ver Danoninos Lo que acaban de ver CR7 Ya no se puede disparar Desde adentro Lo que mucha gente pedía Lo que otros Lloraban Ya es posible Loco Ya es posible ¿Es en serio? O sea Yo si puedo De que poder Puedo disparar Si puedo disparar El problema es que Yo estoy rompiendo Mi propio escudo Exactamente No nos podemos hacer daño Ninguno Pero bueno Puede ser una estrategia En que pones eso Le bajas un poquito Y luego le disparas Pero bueno En fin chicos Una cosa impresionante Lo del bicho crack El CR7 En la casa In the house Parece que ya Se acabó Y algo que quiero ver Que quiero esperar Un par de segundos Que se arregle Es que dicen Que ya no se puede mover Estando adentro ¿Eso es posible también? ¿O no? A ver ¿Te puedes mover libremente? Ah ok Libremente te puedes mover ¿No? Ok Bueno Vamos a esperar ahí Me falta poco crack Me falta poco De hecho Deberíamos ir ahorita A entrenamiento Nos vamos a entrenamiento Y vemos a ver Que pedo A ver A ver si nosotros dos Podemos ganar a la gente Y la gente Que otras habilidades Están usando Porque me dice Santi De que no solo nerfearon A CR7 Crack ¿A quién más nerfearon? Loco Decime a quién más nerfearon A Maximo A Maximo A K El profesor K Y a Tinter Que es el nuevo personaje Uno de los nuevos Que salió O sea Salió Llegandito Y ya lo cachetearon Loco Bueno Voy a probar Mi último CR7 Y nos vamos a entrenamiento A checar A ver qué pedo Nos vamos a entrenamiento A checar A ver qué pedal Qué pedal ¿Dónde estás loco? Que no te veo Ay esto tiene hasta Mira eh Una cosa impresionante La nueva La nueva ¿Cómo? Los espectadores Pueden chatear Mientras uno está en PVP No Los espectadores Pueden chatear A ver A ver ¿Dónde? ¿Dónde sale para escribir? A ver Ah sí Mira A ver Hola Ya lo vi Ya lo vi No Aquí voy crack Aquí voy Ahora sí Voy a intentar dispararte Con mi CR7 activo Vente 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 Que te disparo Vente que te intento dar un cabecero Mira Pongo mi CR7 CR7 No funciona Mira 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 No funciona Gente No funciona El CR7 Ha sido nerfeado Ya no se puede disparar Dentro del área Dentro del campo de fuerza Bro Vámonos Vámonos a entrenamiento a probar esto Vámonos a entrenamiento Mi loco Vámonos 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 Un seguro después Vámonos Vámonos A la batalla Vamos a ver Vamos a ver Que pedo Diablo Diablo Loco Diablo Atrás de ti Loco Diablo Chicos Chicos Y chicas Vean esto Pongo CR7 Y ya No puedo hacerle daño Loco No se puede ¿Pero afuera? Sí Loco No me la puedo creer Hermano CR7 Nerfadísimo Todo el mundo con su CR7 Crack Todo el mundo con su CR7 Uy me pegó duro No La Sensi La Sensi Gente Tengo mucho Me va la Sensi Diablo Loco Te levanté la cabeza Parece que se vienen Grandes cosas Para el Free Fire Yo me Te abandono Loco Me dijiste que hay muchas cosas Que hay nuevas que probar ¿No? Muchas habilidades nuevas Se dice también Que hay un purgatorio En nieve Hay cosas Que se vienen Mañana Y hay que estar detallándolas Todas muy bien Así que gracias Crack Cuídate mucho Y toda la gente Que nos está viendo Hasta los próximos clics Les dejo el canal de Santi Que va a estar ambientando Muchos detalles Aquí en la descripción Hasta los próximos clics Adiós Hasta los próximos clics